Hola, buenas tardes. Primero, dos acotaciones, porque yo voy a hablar de un poquito más de 25 años y no voy a hablar solo de mi vida como cooperante, porque yo he sido una cooperante tardía. O sea, me he venido al terreno ya talludita, y entonces tengo un poco de historia detrás que sí me gustaría compartir, porque creo que la compartimos con todos cuando Ana Regina me proponía eso, y digo, bueno, si mi historia puede ser la de cualquiera que está en esta mesa, que con uno u otro matiz, pero hemos compartido todos esa inquietud, y creo que como, no los primeros cooperantes, porque había muchos antes, pero sí somos una generación de autodidactas. Hemos empezado, yo soy de los cinco agrónomos de este lado, y empezamos con escasos ejemplos de gente preocupada por la cooperación, Julián, que nos hemos reencontrado desde muchísimos años, pero abriendo brecha en un entorno académico, universitario, que no apostaba en ese momento como apuesta ahora, y un poco buscándonos la vida. Entonces, cuando me pedían recopilar, yo nunca había recopilado mi vida en una hoja, es un ejercicio curioso, y encima buscándole un hilo conductor que no siempre está muy claro. Entonces, yo rescataba eso, el autodidactismo, y para mí algo fundamental, que era el sentido común, para mí, puede haber muchas cosas, pero era importante decir, yo me enfrento a esto con mi sentido común, que me ha enseñado mi madre, y que me ha funcionado a estas horas. Entonces, yo empecé eso, acabé la carrera, empecé como voluntaria, os decía, yo fui cooperante muy tarde, yo empecé como voluntaria cuando estaba estudiando todavía en agrónomos, y mis principios como voluntaria eran chuparme las exposiciones, que en aquel tiempo las ONGs salían a la calle para que la gente las conociera, no eran las primeras, pero sí era ese momento de salir a darse a conocer. Pues recuerdo la música de la película de la misión como algo que tengo ahí clavado, de todas las exposiciones donde yo la tenía puesta, el aprender geografía también, una geografía que no me habían enseñado ni en el colegio ni en la universidad, recuerdo cosas curiosas, que son curiosas ahora, y cuando me he puesto a pensarlas me hacía reír. Terminé la carrera, inmediatamente la ONG donde yo estaba trabajando, en ProSalus, me contrataron como técnico de proyectos, y lo primero que yo hice en ProSalus fue gestionar proyectos de ayuda alimentaria. En aquel momento había ese concepto, bueno, que ahora ha evolucionado mucho, pero sí de países en crisis, excedentes agrícolas en Europa, vamos a canalizarlos. Había una red de organizaciones europeas que se llamaba Euroneid, que hacía una gestión, a mi juicio, eficaz de esta ayuda alimentaria, que luego, obviamente, todos hemos revisado y hemos analizado si era lo mejor o no lo mejor, pero en aquel momento era una opción a la mano, y en países con crisis bélicas, con conflictos humanitarios, yo recuerdo en Liberia, Sierra Leona, Etiopía, o en casos de crisis coyunturales, como Perú, con Sendero Luminoso, la población desplazada en Lima, nosotros gestionábamos con organizaciones locales esa ayuda alimentaria. Entonces, es una manera que dices ahora muy clásica, todos criticaríamos, pero en aquel momento sí que era una, como decía, una alternativa a la mano. Se empezaba a hablar, estamos hablando del año 90, empezaba a hablarse en la Coordinadora de ONGs de Seguridad Alimentaria, se creó uno de los primeros grupos de seguridad alimentaria, que era más un espacio muy amplio de reflexión. O sea, no estábamos lanzando ideas, estábamos compartiendo ideas de cómo enfocar un concepto que se estaba introduciendo como un concepto importante, pero no eran tanto acciones concretas. Entonces, bueno, ahí en ese espacio de debate con las ONGs, en España, pues compartimos bastante análisis en torno a la seguridad alimentaria. Y luego mi salto, yo estuve como directora de PROSA a los 12 años, hasta el año 2001, en el que el gusanillo me seguía picando y aquello no se iba. Y yo cada vez que venía aquí me quería quedar y con ya muchos añitos me vine para este lado. Entonces, mi primer puesto de trabajo como cooperante fue con la ESI. Y mi primera reacción cuando me ofrecieron un trabajo con la ESI fue yo no quiero trabajar con la ESI. Entonces, yo venía del mundo de las ONGs, no venía de terreno, venía de patearme. Y fue una reacción que, bueno, sigo trabajando después de más de 15 años en la ESI. Entonces, os podéis ver la evolución. Pero en aquel momento sí que había una separación entre lo que la sociedad civil hacía y el trabajo que se veía desde las ONGs y cómo veíamos a las ONGs a la cooperación oficial. Entonces, sí, esa reacción, luego yo lo he pensado muchas veces, estoy feliz de estar en la ESI, muy crítica con muchas cosas, evidentemente, y luego lanzaremos algunos mensajes. Pero sí recuerdo mi primera reacción. Y gracias a que Manolo García, el entonces coordinador de Perú, insistió, me vine a un proyecto binacional en Perú y en Ecuador de gestión de cuencas. Un proyecto en el que entrábamos a la seguridad alimentaria a través de la gestión integral del recurso hídrico, el ordenamiento territorial, ordenamiento de recursos naturales y con mucho énfasis en desarrollo rural a pequeña escala, fortalecimiento de municipios, de gobiernos locales, mancomunidades. Entonces, era una visión bastante integral que yo creo que ha sido luego la tónica también en muchos enfoques y aproximaciones a la seguridad alimentaria. Un aspecto importante de aquella etapa que yo rescato es la formación agropecuaria. Se puso en marcha un centro de formación binacional agropecuaria que sigue funcionando ahora, diez años después, con mucho énfasis en emprendedurismo, en trabajo con jóvenes, en un centro binacional que tenía alumnos peruanos y ecuatorianos. Y también era una manera interesante. Yo creo que ese ha sido uno de los aciertos de la ESI también en el trabajo. Desde el año 2008 me vine aquí, a Bolivia, y para mí fue un giro claro y creo que un momento importante también de estar aquí. Yo llego en un momento en el que la idea del vivir bien está muy consolidada. El gobierno de Evo Morales ya llevaba años, llevaba ya tres años, y una apuesta muy clara por la seguridad y la soberanía alimentaria. Yo paso a trabajarlo más con las instituciones públicas. Hacemos un trabajo muy estrecho con el Ministerio de Desarrollo Rural y un trabajo bien interesante que yo rescato y me he llevado luego a otros sitios de trabajo conjunto con las ONGs españolas en el ámbito de la seguridad alimentaria. Creamos una mesa de trabajo, la OTC y las ONGs, en el que participaba casi siempre el ministerio o alguna entidad pública. Y ese trabajo de análisis conjunto, sociedad civil, cooperación internacional y Estado, a mí me pareció que es un acierto y son espacios que no debemos perder. Bueno, han salido muy buenas ideas ahí. Rescatando el discurso de eficacia intentamos incorporar toda una reflexión en cuanto a cómo medir lo que hacíamos en seguridad alimentaria, qué indicadores poder usar, cómo mejorar los indicadores que estábamos usando. Y esta mesa fue el espacio donde eso se hizo. Hay aquí también gente que estaba en esa mesa, luego nos puede contar. Me hacía gracia al principio cuando me sentaba aquí que en este espacio me he encontrado a un montón de gente de distintas etapas de mi carrera. Con Javier empezamos de voluntarios en las ONGs, en la coordinadora, íbamos a comprar el pan a la misma tienda. Y lo que te da cuenta es que este mundo es pequeño, pero que siempre al final acabamos en torno a los mismos temas que nos preocupan. Y queda claro que los agrónomos somos carne de cañón para la cooperación y que nos encontramos siempre en estos foros. Yo ya termino esa experiencia de Bolivia que creo que ha rescatado no solo los paradigmas que se intentaban desde Ecuador, desde Bolivia, el vivir bien, el buen vivir, sino aprovechar también y alimentarse de todas las preocupaciones y las reflexiones generales en torno a la seguridad alimentaria con ese enfoque más de soberanía alimentaria, de autodecisión, de acceso a tierras, etc. Todos los temas y las preocupaciones que yo creo que ahora mismo tenemos que ser capaces de poner en la mesa de gestión del riesgo, cambio climático, cómo interactuamos con la seguridad alimentaria. Yo como reflexiones y tirando de lo que decía José María, el tema de no hemos hecho todo bien, yo siempre lo matizo de otra manera, no hemos sabido informar de lo que hemos hecho bien. O sea, creo que ahí hay un problema cuando los críticos en la cooperación siempre vienen y hemos tenido experiencias recientes de que se ha hecho todo mal. No, se han hecho muchas cosas bien, el problema que muchas veces tenemos es que no hemos sabido informar adecuadamente de lo que hemos hecho. Entonces yo creo que sí, esa es una reflexión de cómo contamos lo que se consigue y primero cómo medimos, primero tenemos que medirlo, luego podemos contarlo, pero si no lo medimos no podemos contarlo. Entonces yo creo que ese para mí sí que es un reto que tiene la ECE ahora de recuperar ese espacio y de realmente hacer presión para remontar el bache. Muchos esperamos que sea un bache y no una crisis estructural y cómo dar a conocer mejor lo que hacemos. Entonces bueno, ahí lo dejo. Hay más cosas en el tintero, obviamente. Era una página sola, pero hay muchas más. No, no, muy bien. Perfecto los tiempos y sobre todo para que dé lugar después a una posible segunda ronda o pregunta. Gracias por las reflexiones de sociedad civil, administración pública, pero que al final la importancia del sector hace que uno desde cualquier ámbito pueda realmente contribuir a los procesos de cambio. Y luego también queda en la mesa lo de hacer bien o no hacer bien, pero en todo caso informar, medir, informar bien, comunicar aquello que hacemos. Quedan también elementos en la mesa para el debate y la reflexión conjunta con la que abrimos estas jornadas.